Buenos días, hermanos y hermanos de América Latina, reciban un saludo desde Perú, del equipo de Otras Voces en Educación. En esta oportunidad tenemos la invitación de tres amigos con quienes vamos a desarrollar el tema del neoliberalismo y la educación. En primer lugar tenemos al magíster Gilberto Mesa Aguirre, él es decano del Colegio de Profesores del Perú, a quien le agradecemos su visita. En segundo lugar está el doctor Héctor Beja, sociólogo y catedrático de la Universidad Mayor de San Marcos. Y al historiador Augusto Laustanao Moscol, a quienes los hemos convocado para poder hacer un análisis de esta primera parte del balance de las reformas educativas neoliberales. Asimismo, quiero presentar al equipo de Perú, me acompaña el arquitecto Lizardo Francia, con quienes vamos a desarrollar, y con quienes voy a desarrollar las entrevistas durante estos meses en Perú. Antes de iniciar, queremos precisar que el tema central busca identificar, en primer lugar, el contexto histórico y las ideas más importantes con las cuales se justificaron las reformas educativas en nuestro país. Lizardo. ¿Qué tal? Muy buenos días. Yo quisiera saludarles nuevamente por esta entrevista que vamos a realizar en esta mesa. Bueno, yo quisiera empezar con el doctor Augusto Laustanao, sobre, desde su punto de vista, cuáles son los antecedentes de las reformas neoliberales en América Latina. En ese sentido, habría que ver cuáles serían los principales hitos, las experiencias a nivel latinoamericano, y los organismos, qué organismos han intervenido. Eso es para empezar, para empezar, un primer enfoque para plantear el debate. Buen día, en primer lugar, agradecer y felicitar a otras voces en Educación Perú por esta propuesta y esta invitación. Cuando hablamos de neoliberalismo en el Perú, no estamos hablando de un caso aislado o de un hecho que se dio de manera fortuita. Decimos que no es un caso aislado porque pertenece a toda una corriente del pensamiento político mundial. El neoliberalismo se va formando en Estados Unidos, posguerra mundial, la Segunda Guerra Mundial, pero empieza a actuar ya a partir de una suerte de alianza que va a haber entre Inglaterra y los Estados Unidos, lo que le llamamos la alianza Thatcher-Flegan, y a partir de lo que también se ha denominado el consenso de Washington. Este pacto entre republicanos y demócratas por que nada cambie, porque todo sigue igual, pese a quien esté en el gobierno. Como antecedentes tenemos los llamados tigres asiáticos, que en realidad allá se da un neoliberalismo, podríamos decir el término, bastante salvaje, donde no se respetaron derechos laborales, donde los derechos sociales quedaron al margen y los derechos humanos prácticamente desaparecieron. Esto les dio una suerte de boom económico que va a servir como forma de alentar a otros países, en otras regiones, a empezar a implementarlo. En el caso de América Latina, pues está el golpe de estado de Pinochet, en el año 73, patrocinado desde Estados Unidos por la CIA, están los gobiernos militares del cono sur, tanto en Paraguay, en Argentina, con Macera, con Galtieri, con Videla, están los gobiernos militares en Bolivia, y en el caso peruano sucede algo interesante, mientras en los 70, en la primera parte de los años 70, el estado se debilitaba en América Latina, en el caso peruano se fortalecía, con la presencia de Juan Velasco Alvarado en el poder. Él como que aplicaba lo contrario a las recetas que ya estaban circulando a nivel mundial. Pero las grandes empresas estatales que se crearon durante el gobierno de Velasco y que generaban que el Perú tuviese un estado prohitoro, porque toda la vida hemos tenido un estado, simple y llanamente, que pide cobrador de impuestos, y mal cobrador de impuestos todavía. Lo tuvimos en la era del guano cuando saquearon ese producto y el estado simple y llanamente cobraba algunos impuestos más allá de lo que se producía. Igual lo vamos a tener en la época del caucho, perdónenme, y después lo vamos a tener también en la época de la harina de pescado. Pero con Velasco las empresas estatales se fortalecen. El problema es que, llegada la democracia en los años 80, las empresas estatales se vuelven como una suerte de las joyas de la corona que los partidos de gobierno asaltaron. Tenemos pues que durante el gobierno de Fernando Belón de Terri del 80 al 85, y más aún durante el gobierno del partido aprista de Alan García Pérez del 85 al 90, estas empresas se convirtieron prácticamente en lugares de trabajo para los partidarios. De tal forma que empresas como Petro Perú, como Minero Perú, como Aeroperú, que eran muy productivas, entraron en déficit debido a que había una carga de salarios, de pagos de salarios, de personal que muchas veces no hacía nada, de lo que estaban ahí por pertenecer al partido de gobierno. Esto sirvió de pretexto del año 90 para que Alberto Fujimori creara su famoso eslogan, su famosa frase, honradez, tecnología y trabajo. Doctor Béjar, por lo que nos comenta el historiador Augusto Laustanaos, podríamos inferir que las reformas neoliberales aparecen en América Latina en un contexto de violencia y de golpe de Estado. ¿Qué mecanismos se desarrollan en ese contexto de dictaduras? ¿A qué clases sociales representan estas reformas? ¿Y qué objetivos tenían concretamente los Estados Unidos para implementar estas reformas? Los Estados Unidos querían poner orden, su orden en América Latina y formar economías a su medida y para eso usaron tres instrumentos, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de SACU. El Fondo Monetario Internacional pudo entrar porque previamente a la entrada de los Estados Unidos o a la reentré, podríamos decir, de Estados Unidos en América Latina, se había producido la gran crisis de la deuda durante los años 80. Fue lo que llamó la CEPAD, la déjada perdida. Que fue una época en que México, Argentina y Brasil, que fueron las grandes economías de América Latina, entraron en bancarrota. Y cuando, como ha dicho el profesor Ostanó, las empresas del Estado peruanas, que eran bollantes y que eran absolutamente viables, fueron saqueadas por estas oligarquías que retornaron al poder y sus agentes, fue el gran pretexto, porque el Perú dejó de pagar la deuda externa durante el gobierno de la UNDE en 1983. Entonces, a partir de 1983 ya no pagábamos. Cuando entró García al poder en 1985, el Perú no tenía reservas internacionales, las tenían rotas. Ese fue el pretexto para que el Fondo Monetario Internacional, que ya había estado con los gobiernos Morales de la UNDEX, entre con medidas mucho más duras. Y esas medidas fueron las que ya conocemos con el consenso de Washington, que es de los años 90. Y esas medidas eran simplemente vender novas, saquear todo. Y eso significó la reentrega de los recursos naturales del Perú a los grandes poderes internacionales, el cobre, el petróleo y el oro, que ya en esa época entraba al mercado internacional. Esa es, en resumen, la historia. Y todo eso, por supuesto, traía medidas políticas en las que se reinstaló una dictadura política de la oligarquía, de los partidos de la oligarquía. Magíster Gilberto Mesa, usted que representa el Colegio de Profesores. Por lo que afirma Augusto Laustanaus y el doctor Béjar, el neoliberalismo aparece en América Latina con un hito importante y chorreando sangre en Chile con el golpe de Estado. Y por lo tanto, Chile se convierte en un laboratorio de lo que vendrían a ser las reformas que se van a implementar en las siguientes décadas. En el caso de la educación y, fundamentalmente, del magisterio, a su opinión, ¿qué impactos tuvo esta dictadura en el terreno educativo y, fundamentalmente, con los maestros chilenos para poder entender qué es lo que va a ocurrir a futuro, en 1990? Bueno, particularmente en Chile y en Argentina, efectivamente, el modelo se impone a sangre y fuego, ¿no?, con dictaduras, particularmente la de Pinochet en Chile, que les permite, en primer lugar, obviamente, ablandar al movimiento, destruirlo en muchos casos, como es el caso del gremio magisterial chileno, e imponer sus políticas, ¿no?, prácticamente en Chile es donde se ensayan las reformas neoliberales que después se fueron aplicando en el resto de América y, particularmente, también en nuestro país a partir del año 90, ¿no? En el caso de nuestro país, nosotros asistíamos a un proceso electoral en el que, a todas luces, el vencedor absoluto era el premio Nobel Mario Vargas Llosa, que era casi indiscutible que iba a ser el nuevo presidente, pero por un desliz de uno de sus allegados, ¿no?, Enrique Gersi, salió a flote el hecho de que el programa que ellos venían levantando traía consigo, pues, la privatización de la educación que ellos luego quisieron negar, pero que, frente a un ambiente todavía en el Perú de amplios sectores de la población, particularmente el Magisterio de Defensa de la Escuela Pública, es que esta candidatura se cae y aparece como por ensalmo, ¿no?, la candidatura de Alberto Fujimori Fujimori, que ofrecía no privatizar, ofrecía no aplicar, justamente, todo lo que contenía el programa de Mario Vargas Llosa, que una vez que asumió el poder, definitivamente lo aplicó a recetar. estimado Augusto, en el Perú, como lo manifiesta la Iglesia de la Comunidad, en uno de los partidos neoliberales. Repetimos esta parte, la pregunta, solamente la parte de la pregunta. Ya. Como lo afirmaba el profesor Gilberto Mesa, el FREDEMO, que era el partido de Mario Vargas Llosa, expresaba esta nueva corriente neoliberal en el Perú. Solamente fue Mario Vargas Llosa y el FREDEMO que otras corrientes existieron en el Perú que tenían este pensamiento no expresada en lo que se llama el consenso de Washington. Para ubicarnos bien, del año 80 al año 85 había gobernado, había gobernado, había ganado las elecciones de Acción Popular, encabezado por el arquitecto Fernando Belongue Terry, pero inmediatamente hubo una alianza con el sector más cercano, con el Partido Popular Cristiano, entonces era un gobierno de Acción Popular PPC. Este gobierno AP-PPC, como ya se dijo, nos llevó a una crisis total que para el año 85 era inviable pensar que los sectores más, ¿cómo se podría decir?, los sectores más reconocidos como derecha iban a gobernar el país. Entonces, para el año 85 en las elecciones los candidatos mucho más fuertes eran el joven Alan García Pérez que era diputado en esa época y era líder del Partido Apriesta Peruano y el alcalde de Lima Alfonso Barrantes Lingán quien tenía ya una trascendencia de militante de izquierda de muchos años. Aquí hay una campaña bien interesante, ¿no?, en los sectores de las capas medias urbanas que en el caso del Perú en las ciudades es bastante extendido empezó una campaña donde se le decía a las personas si vota, si gana la izquierda y tú tienes una casa de dos pisos te van a reducir a un piso y van a bajar alguien del cerro y te lo van a colocar. Si tienes dos televisores te van a quitar un televisor empezó un temor y casi todos los sectores de derecha se juntaron al APRA o al Partido Apriesta y es por eso que ellos logran vencer, ¿no? Y aparte teníamos ya una suerte de crisis también ideológico-política a nivel mundial con la Unión Soviética y el bloque socialista que empezaba a resquebrajarse y por el otro lado teníamos la violencia del conflicto interno, ¿no? Descender luminoso en el campo realizando acciones armadas que servían como gran tapa para los diarios, ¿no? Demostrando lo sangriento que era el marxismo el comunismo o cualquier idea de izquierda o discordante con el modelo impuesto como lo ha dicho el maestro Béjar desde Estados Unidos para ser un reflejo de Estados Unidos. En ese contexto se van dando algunas ideas, ¿no? Por ejemplo surge Hernando de Soto quien ya lo vemos desde el año 1978 colaborando con Morales Bermúdez y también los famosos Cade donde él ya empieza a plantear ciertas ideas de que el Estado debería empezar a reducirse al máximo y que la labor productiva y la labor gerencial deberíamos empezar a entregar solo a particulares a empresas particulares. Es un discurso que ya aparece desde el Cade del 78 que se va fortaleciendo con el debacle económico y la hiperinflación que sufrimos desde el 87 hasta el 90 debido a haber aplicado este modelo heterodoxo que trajo un economista desconocido como Carboneto Daniel Carboneto desde la Argentina y entonces esto va sirviendo como pretexto y como aliciente para que surja una corriente como hemos dicho que se plasma primero en este libro El Otro Sendero que es un libro que es un libro producto mercadería las ideas del otro sendero ya son ideas que han estado siendo dialogadas en los últimos 50 años para el año que se había publicado el libro la portada era un hermoso cuadro de un pintor peruano como Fernando de Cisne y la presentación era de un ya liberal ortodoxo como Mario Vargas Llosa entonces era un libro que se presentaba como un producto de tres entre comillas genios y por lo tanto esa era la alternativa más allá que el Instituto de Libertad y Democracia encabezado por De Soto Jersey Giebellini y otros más ya estaban en ese rumbo habían algunas voces medias discordantes pero que iban por el mismo lado Augusto Álvarez Rodríguez también empieza a sacar algunos libros donde habla de que si no se puede vender al menos había que empresarizar así entre comillas empresarizar el Estado o sea que las empresas del Estado piensen más como empresas privadas que como empresas públicas y esa entre comillas gerencialización del Estado le iba a permitir al Perú salir de la crisis o sea para el año 89 90 el debate era cómo salir de la crisis económica en el que estábamos totalmente metidos por esta hiperinflación del gobierno de Alan García y como ya se ha dicho nos surge este candidato Fujimori Fujimori cuyo eslogan es bien interesante honradez tecnología y trabajo y en el año 90 la gente quería votar por honradez él plasmaba la honradez más aún que como ya se ha dicho también el programa de Vargas Llosa sale a la luz y se habla de los fuertes reajustes económicos que se le empezó a llamar el shock económico aunque iba a haber un shock económico hay una suerte entre comillas de cargamontón contra el candidato Vargas Llosa de la cual Alberto Fujimori sabe canalizar y es un candidato para el año 90 bastante preparado por quienes están detrás de él muchos han querido hacer pasar esto como si Alberto Fujimori fuera una casualidad del destino que llegó y supo aprovechar no hay que recordar que Alberto Fujimori en la ciudad de Lima hizo campañas en los pueblos jóvenes hizo campañas llegando en camión y todos sabemos que la gran mayoría de los peruanos que migraron a Lima en la década de los 40, 50, 60 salvo los del centro que venían en tren a Lima la mayoría venían en camión entonces la gente los que llegaron a Lima luego ven a un candidato a la presidencia llegar en camión a su localidad mientras el candidato Vargas Llosa llegaba en carro negro blindado con un personal de seguridad entonces decían el candidato de los ricos el candidato de los pobres y a la inversa en el campo cuando Fujimori llegaba al campo llegaba en tractor y para los campesinos peruanos el tractor es símbolo de modernidad de progreso honradez tecnología y trabajo y mientras el candidato Vargas Llosa seguía llegando en carro blindado y en avioneta particular el candidato de los ricos el candidato de los pobres bajo eso dio la idea incluso muchos sectores de izquierda lo van a apoyar también sobre que él iba a hacer todo lo contrario a lo que proponía Vargas Llosa pero en realidad era un candidato que había sido preparado que había sido formado por elementos de del servicio de inteligencia y que estaba en ese rumbo él estaba dispuesto a poner en la política peruana el proyecto que ya se había venido implementando a sangre y fuego como se ha dicho muy bien tanto en Chile como en Argentina y que prometía entre comillas destrabar la economía peruana ese era prácticamente el sueño de los peruanos el año hay que colocarse en los zapatos de los peruanos del año 90 y la hiperinflación y la escasez era tan fuerte que si salíamos de eso bueno pues había dos grandes problemas la hiperinflación y la violencia política salir de uno de ellos ya era suficiente para la mayoría de los peruanos y están muy poco preparados en política también hay que decirlo justamente entrando en la definición de cuál es el pensamiento neoliberal aquí en Perú lo que yo quería preguntarle al profesor Bejar es cuáles serían estas influencias de estas corrientes neoliberales dentro del Perú estamos hablando de que ya desde 1947 en la sociedad de Montpelerin ya se hablaba incluso de la necesidad de aplicar reformas neoliberales todavía en un contexto donde el capitalismo y el keynesianismo era la doctrina más imponente dentro del capitalismo en todos los países europeos y en Estados Unidos incluso yo quisiera preguntarle eso ¿cuáles serían las principales teorías que fundamentan estas reformas neoliberales aquí en Perú ¿en cuáles serían sus corrientes? el gran crack del capitalismo sucede hace muchísimos años en 1929 y a raíz de 1929 surge el keynesianismo que consiste en pensar que el Estado fortalecido puede solucionar la crisis ese keynesianismo se aplicó en Estados Unidos con Roosevelt con ese keynesianismo Estados Unidos ganó la guerra mundial y se aplicó en Inglaterra keynes era inglés pero en Inglaterra se aplicó además con un hermano la seguridad social lo que se llamó el Estado del Bienestar frente a esa corriente surge la sociedad de Monttelerin o Montteleram encabezada por Friedrich von Hayek primero von Hayek en los años desde los años 30 luego Milton Friedman ya en los años 80 y hay otros hay otros ideólogos más que operan en el periodismo Stakhal Popper y otros postulan fundamentalmente dos cosas una la libertad por eso es que se llama neoliberalismo pero no la libertad de las personas la libertad de los capitales la libertad del capital primera cosa segunda postulan el derecho de las personas pero no de las personas humanas individuales sino de las empresas consideradas como personas jurídicas y esto tiene un conjunto grande de argumentos que van siendo puestos por von Hayek por Popper en diversos planos el filosófico y el económico Jean-François Revelle que es un periodista y filósofo francés etcétera etcétera que es presentado como la gran ideología postmoderna la gran ideología de lo contemporáneo todo lo anterior ya no sirve y como le repito esa gran ideología se centra en dos cosas la libertad de los capitales y los derechos de las personas empresariales y eso después culmina con el acuerdo multilateral de inversiones que hace que las grandes empresas sean consideradas con un poder similar de los estados e incluso las grandes empresas pueden enjuiciar a los estados cuando se ven afectadas en sus derechos el acuerdo multilateral de inversiones es el que sirve a su vez el fundamento para la liberalización del comercio internacional que en realidad no es liberalización para los pobres porque los pobres siguen teniendo trabas para pasar de un país a otro etcétera la circulación de las personas no se autoriza pero se liberaliza totalmente la circulación de los grandes capitales y de las empresas eso es un resumen muy sintético el fenómeno que ha pasado profesor Gilberto Mesa en 1990 y el 91 como usted lo había manifestado Alberto Fujimori había llegado a las elecciones del 90 proponiendo concretamente la gratuidad de la enseñanza desde el nivel inicial hasta la educación superior universitaria pero hacia 1900 ya al inicio del gobierno entre el 90 y el 91 comienza a emitir normas que tienen que ver con uno de los pensamientos e ideas neoliberales en el sector de educación que tienen que ver con la privatización de la educación ¿cuáles fueron estos decretos que Fujimori promueve desde las escuelas desde el estado para privatizar las escuelas y cuál fue la respuesta del magisterio peruano de aquella época bueno ni bien asumió el gobierno Fujimori vio que había muchas normas que le imposibilitaban llevar adelante el modelo y entonces solicita al Congreso facultades para legislar supuestamente para legislar sobre inversión sobre inversión privada y una de las normas el decreto legislativo 699 precisamente es el que establece la transferencia de las instituciones educativas a cualquier persona natural o jurídica incluía asociaciones de padre y familia instituciones religiosas organizaciones de los mismos maestros a quienes el estado les entregaba las instituciones educativas para su gestión y administración bueno previamente ya se daba en el seno del magisterio una claridad de lo que se venía el congreso el noveno congreso del gremio magisterial realizado en Arequipa del 6 al 9 de octubre del 89 ya define como uno de sus ejes importantes la necesidad de la lucha programática es decir ya el gremio veía lo que se venía y es entonces que el SUTEC realiza dos dos huelgas ¿no? la primera previa a Fujimori en el último año de gobierno de Alan García en 1990 en el que todavía como parte del rezago de lo que era el estado de bienestar se logra una importante ley respecto de beneficios económicos para los maestros que fue la ley 25.212 Fujimori ni bien asume el gobierno en marzo del año 91 lo primero que hace es a través de un decreto supremo congelar todos esos beneficios ¿no? lo que obliga al magisterio a ir a una huelga ¿no? muchos no se acuerdan de esta de esta gesto pero la segunda huelga más larga de la historia del SUTEP se hace justamente contra el gobierno de Fujimori por esta agresión ¿no? una huelga que duró 107 días que bueno ya para nosotros era sumamente claro tuve la suerte de acompañar a José Ramos en esa gestión para nosotros era sumamente claro lo que se venía respecto de la educación y es por ello que el discurso central de esa huelga es defensa de la escuela pública y no a la privatización de la educación de tal manera que cuando en noviembre Fujimori emite el decreto legislativo 699 ya no se encuentra desarmado se encuentra un gremio preparado y también ese discurso obviamente permitió acercarse a los padres de familia de tal manera que se genera un movimiento muy grande tanto en el terreno de la lucha de ideas ¿no? se hizo una campaña muy fuerte en contra de la privatización que implicaba esta norma y se logra que en febrero del año 92 el congreso derogue este primer intento de privatización abierta de la educación sin embargo el modelo ya estaba en curso Fujimori no renunció Fujimori y su gobierno no renunciaron a este objetivo privatizador de tal manera que en diciembre del año 92 previa a una supuesta consulta de una semana emiten tres normas ¿no? ya para eso en el golpe del 5 de abril ¿no? se emiten tres decretos leyes 26011 el 26012 y el 26013 la primera norma un poquito mejorando el discurso del primer intento establece la entrega de las instituciones educativas a lo que se llamó el comunet que inicialmente estuvo pensado como organismos ligados a las municipalidades pero como Fujimori perdió las elecciones ese año simplemente mantuvo las siglas pero ya ya no eran ligadas al municipio sino organismos comunales supuestamente y estos organismos que en su artículo 7 precisaba que eran organismos de carácter privado tenían la facultad de entregar la administración y gestión de las instituciones educativas a cualquier persona natural o jurídica decía la norma que acreditaran solvencia económica y moral es decir a los empresarios ¿no? esto también encontró una seria resistencia en el gremio que ya como digo tenía las cosas muy claras respecto a este tema y es así que frente a la convocatoria del referéndum para aprobar la nueva constitución se genera un movimiento muy grande de defensa de la escuela pública en contra de la privatización de la educación que obliga pues a Fujimori que inauguraba locales escolares todos los días con la televisión ahí coberturando estas actividades y lo que siempre repetía presionado por el discurso del gremio magisterial es que dicen que quiero privatizar la educación mentira decía él lo que quiero es dar más bien educación gratuita pero no en esas escuelitas de estera sino en colegios como este que estamos inaugurando era difícil competir con el discurso del estado avalado obviamente por la gran mayoría de los grandes medios de comunicación masiva pero el gremio no bajó la guardia de tal manera que obligó recién en el año de 1994 a la derogatoria de estos tres dispositivos porque el segundo de ellos establecía que el estado financiaría algunas instituciones educativas de acuerdo al número de alumnos asistentes más o menos siguiendo con mala copia la experiencia chilena y la última norma establecía lo que hasta hoy persiste la supervisión de las instituciones y la evaluación de los maestros como mecanismos de chantaje para aquellos que se atrevieran a oponerse a esta reforma sin embargo se pudo derrotar este segundo intento abierto de privatizar la educación y a partir de ahí ya viene otra historia que tiene que ver con la continuidad de este objetivo a través de otros mecanismos no sé si por lo que por lo manifestado por el profesor Gilberto Mesa se puede inferir que estas reformas tienen dos características para la experiencia peruana uno es privatizar todo lo que todas las empresas públicas y así mismo todos los servicios que el estado tiene como como garante de brindar su cumplimiento y por el otro lado promover la precarización y la flexibilidad laboral lo que tenemos con lo que nos informa el profesor Gilberto Mesa doctor Héctor Béjar en el caso de la en el caso de la de la privatización de las empresas públicas de los servicios estatales y de la pérdida de los derechos laborales a través de la flexibilización y precarización ¿qué estrategias usa la la clase dominante o los sectores económicos que están en el poder para implementar de manera de manera total estas políticas en los 90 y qué efectos y qué efectos tuvo hacia la década pasada me refiero a la primera década del siglo XXI bueno primero viene toda la corriente de ablandamiento ideológico mundial a la que nos hemos referido sobre la base de esa política de ablandamiento en el caso peruano hay cinco años antes una política de quebrar a las grandes empresas públicas peruanas esa política la lleva a cabo el presidente Alan García ¿en qué consiste esa política? se regala prácticamente la energía eléctrica a las empresas grandes se regala el petróleo y se mantiene sin modernizar a Petro Perú y a Minero Perú y a Minero Perú comercial entonces es una política en la cual los empresarios recuerden ustedes a los doce apóstoles que son los socios de García reciben todos los beneficios de las empresas públicas esto causa la quiebra de las empresas públicas y el año 90 ya con el consenso de Washington entra el Fondo Monetario el Banco Mundial y el Banco Interamericano a privatizarlas y cuando las privatizan eso va no solamente referido a la entrega de esas empresas que es presentada como la quiebra del Estado y es presentada como prueba de que el Estado es un pésimo administrador y por otro lado viene con un paquete social en ese paquete social que es financiado por el Banco Interamericano y el Banco Mundial con cargo a deuda externa porque esa es deuda que el Perú gana tiene que pagar es que Fujimori puede inaugurar el colegio diario al cual el profesor se ha referido todo eso es un paquete en el cual está Foncodes las construcciones escolares bueno hay unos hay unos diez programas sociales que son aplicados en las zonas de pobreza extrema del Perú y eso es lo que le da popularidad a Fujimori entonces los grupos empresariales de la comunicación que además son habían sido ya entregados por Belagunde a manos privadas se encargan de recitar la leyenda de que el estado ha sido un pésimo administrador que esto ha sido quebrado y que entonces son es un gobierno como el de Fujimori el que está salvando vía la privatización la economía peruana y efectivamente como ya viene el Banco Mundial con dinero con cargo a deuda porque esa es una nueva deuda la economía peruana empieza a ser reflotada pero ya no es la economía peruana es la economía de las empresas y ahí es que entran todas las empresas mineras a generar la economía minera que nosotros estamos viviendo en este momento regresamos con otras voces en educación bueno esperemos que hemos estado escuchando ya buena buena parte ya de estas entrevistas ahora quisiéramos centrar lo que ya vendría a ser la universidad el neoliberalismo y la universidad en Perú entonces yo creo que es un tema importantísimo que habría que tocarlo porque estamos hablando actualmente de una serie de reformas que están afectando a la universidad no solo los estudiantes de universidades públicas sino también de privadas porque esto deriva un mayor gasto para los padres mayor costo mayor aumento de las pensiones yo por eso quisiera preguntarle al profesor Augusto cuál es su enfoque cuál es su balance respecto al neoliberalismo dentro de la universidad peruana ¿no? ¿cuáles son los aspectos principales? ¿las consecuencias? ¿no? y sobre todo ¿de qué manera afecta a los estudiantes? es bien interesante porque así como el neoliberalismo a nivel nacional político se impone a la fuerza en algunos países con golpes militares y a sangre y fuego con asesinato de estudiantes y de docentes en el caso peruano las universidades han sido casi muy parecido pos golpe de estado del 92 inmediatamente se formaron las comisiones interventoras la primera comisión interventora que se forma es en la universidad nacional Federico Villarreal donde se dijo que se tenía que intervenir que el estado tenía que intervenir porque la universidad era un lugar de mucha corrupción del partido aprista peruano y acá hay una cosa bien interesante como ya lo han dicho aquí los maestros hacia afuera el discurso era el estado no sirve el estado no sabe administrar el estado pierde dinero el estado es incapaz el estado hay que transformarlo pero en las universidades dicen el estado debe intervenir o sea aquí hay una contradicción bien interesante el pretexto en Villarreal fue la corrupción del partido aprista posteriormente cuando se interviene en la universidad nacional de San Marcos la universidad de ingeniería la universidad de la cantuta y otras universidades del interior del país el pretexto fue la presencia de Sendero Luminoso de la violencia política de tal manera que por un lado se hablaba en el caso de la mayor cantidad de universidades San Marcos y las demás se sostenía hay alumnos eternos hay profesores que no cumplen la violencia que se practica al interior de la universidad son un centro de adoctrinamiento se acantonaron fuerzas armadas en las universidades las comisiones interventoras evaluaron docentes y muchos fueron despedidos sin ton ni son pero hay un elemento en el Perú en aquellos años estamos hablando del año 92 93 94 ser estudiante universitario era casi y de universidad nacional era casi sinónimo de ser subversivo tenías que demostrar que no era subversivo entre comillas no es que ellos no es que el Estado la justicia tenía que demostrar que tú lo eras sino tú tenías que demostrar que no lo eras en ese interín se da lo que es la matanza de la Cantuta donde un grupo paramilitar asesina a nueve estudiantes y un docente de la universidad de la Cantuta se dan muertes en la universidad del Callao donde matan a dos dirigentes estudiantiles en la José Faustino Sánchez Carrión también detenciones arbitrarias en casi todas las universidades todos los días alumnos y docentes eran detenidos y esto a la par en el otro lado se encontraba esta gran máquina ideológica que son los medios de comunicación ahora bajo el neoliberalismo que empiezan a sostener que si tu hijo va a la universidad nacional va a perder tiempo mejor es una particular y empieza a surgir el boom de las universidades particulares algunas con mucho prestigio ganado con las cuales nosotros no podemos decir nada porque hasta ahora aportan intelectual, académica y culturalmente al país pero surgen también otras universidades esas otras universidades son aquellas que son totalmente pragmáticas el alumno ya no es un alumno es un cliente y el docente no es un docente no es un profesional el docente es una suerte de servidor que tiene que estar en función de cumplir lo que el alumno quiere o lo que la empresa quiere porque ya no ni siquiera son universidades son la empresa en sus contratos dicen bien claro la empresa el servidor es el docente y bien claro te dicen el cliente ya no te dicen ni siquiera el alumno entonces ahora inclusive te dicen hasta el colaborador ya no eres mi docente ni trabajador eres colaborador y aquí se ha generado ese pragmatismo se acabaron los estudios generales del alumno desde el primer ciclo ingresaba a estudios de carrera se eliminó la filosofía se eliminó la historia y esto viene desde los colegios y no es solamente en la época de Fujimori ya desde el año 1987 cuando era ministra de educación la señora Francesca Vanillas ella empezó la desestructuración y la destrucción por ejemplo de la historia del Perú en los colegios y a partir del 93 94 95 en las universidades el alumno llegaba a la universidad ahora porque podía pagar una pensión y era más seguro pagar una pensión que estar yendo a una universidad para ser eterno a estudiantes donde habían paros y huelgas esto va a traer pues que ya para el año 2000 tengamos ya varias generaciones de profesionales que no conocen para nada la ética o la moral y esto ha incrementado la posibilidad de corrupción en el país porque ahora es estás invirtiendo en la educación tu papá está invirtiendo no es que el estado está garantizando tu derecho a la educación no acá tú estás invirtiendo y bajo este modelo donde tú inviertes se supone que después debes obtener alguna ganancia pero al haber tantas universidades porque creo que en la actualidad tenemos hasta 146 universidades a nivel nacional casi un millón de alumnos en pregrado y los posgrados también están en varios miles tenemos que a futuro ya no estamos pensando en el año 90 ni en los años 2000 sino de ahora del 18 hacia el bicentenario y a futuro vamos a tener una gran cantidad de profesionales desempleados o trabajando en lo que no se prepararon de tal manera que posibilidades de que exista mayor corrupción en el país están ahí están dadas porque puede haber elementos de frustración y también de mala preparación entonces tenemos que tener mucho cuidado con este modelo que lastimosamente ha entrado en crisis pero no la crisis no ha afianzado la creación de una alternativa y eso es lo que se debe buscar ya salir de este modelo pero con una alternativa viable doctor Béjar el profesor Gilberto Mesa nos manifestaba que en los primeros años del gobierno de Fujimori se aprueban algunos decretos supremos para hacer la transferencia de la escuela pública al sector empresarial con la constitución del 93 y con el decreto con el decreto legislativo el 882 si no me equivoco se promueve lo que se conoce como la promoción de la inversión privada en la educación estas normas crean un mercado educativo ¿no? ¿cómo se cómo se se consolida eso le queríamos preguntar ¿cómo se consolida esta nueva burguesía educativa que aparece el marco de este mercado educativo pero cómo se manifiesta también la segregación educativa? bueno desde el momento en que la universidad deja de ser universidad para convertirse en negocio tiene que ser rentable ¿cómo haces un negocio rentable? haciendo la menor inversión y buscando la mayor utilidad posible ¿cómo lo haces? no teniendo bibliotecas no teniendo laboratorios sino simplemente teniendo la mayor cantidad de alumnos y entre comillas enseñando aquello que le interesa a la gente ¿qué es lo que le empieza a interesar a la gente? en un mundo neoliberal hacer negocios entonces enseñales a hacer negocios para enseñarles a hacer negocios no necesitas nada sino unas cuantas charlas en las que hablas un discurso ya muy conocido y fabricado en el exterior acerca de los negocios y acerca de la personalidad empresarial y en el emprendedurismo digamos ¿no? entonces todas las nuevas universidades mal llamadas universidades porque no tienen facultades de medicina cuando tienen facultades de medicina no tienen hospitales no tienen laboratorios no hay física no hay química no hay filosofía para que tienes que pensarlo si lo que tienes que hacer son negocios no hay historia es decir las las carreras de humanidades son absolutamente devaluadas y solamente quedan las carreras negocios entonces en ese tipo de universidad que se multiplican los los rectores ganan mucho dinero y los profesores prácticamente no existen como profesores estables son como se llama profesores taxi es decir dan una hora de clase apuradamente una universidad toma un taxi se van a otra y dan otra hora de universidad y no han investigado porque esa esa universidad no tiene ni dinero ni la tiene dinero pero ese dinero no va a ser la investigación para investigar porque investigar no es rentable lo rentable es ese dinero invertirlo en propaganda en la televisión en propaganda en los carteles de las calles y entonces hacer un gran mercadeo eso es la universidad actual yo no quiero por supuesto generalizar yo creo que hay universidades incluso privadas que mantienen un cierto prestigio bien ganado y hay otras universidades públicas que también pero eso te ocasiona una tremenda segregación entre los estudiantes entonces tienes a los estudiantes que pueden pagar y pagan muchísimo dinero que son bien tratados y con una educación de una calidad más o menos aceptable ¿no? y tienes al otro conjunto de chicos que son miles o cientos de miles que tienen la ilusión de tener un cartón que lo van a tener pero que no les va a servir para nada ese es desde mi punto de vista el saldo el resumen que se puede hacer del cambio en el régimen universitario que hemos tenido en el Perú Profesor Gilberto Mesa usted nos manifestaba esta estrategia de promover la privatización de la educación y la transferencia de las mismas sobre todo de las escuelas a los empresarios en el caso de los maestros en el caso de los maestros se percibe que el sistema de contratación docente es una estrategia de precarización y flexibilidad laboral ¿en qué momento se implementa y qué objetivos concretos tenía para el Estado en el marco de estas políticas de ajuste estructural? Bueno derrotar los dos primeros intentos de abierta privatización el modelo busca otro mecanismo que comienza en el año 96 primero a través de una resolución ministerial que supuestamente le otorga autonomía a los directores como parte de esa autonomía está ya la necesidad de que ellos busquen sus recursos propios y de dónde salen esos recursos propios obviamente de los padres de familia pero como esto todavía es insuficiente para ellos ese mismo año emiten pues el decreto legislativo 882 que establece la inversión privada en educación y aquí se le dan todas las facilidades y se crean a partir de ahí indiscriminadamente instituciones educativas desde educación inicial hasta institutos pedagógicos tecnológicos y también universidades ¿no? que son las que hoy a las que se han referido quienes me acompañan los que han hecho ya de la educación pues un un negocio ¿no? para ellos ya la educación no es un servicio que debe brindar el estado a la población sino es un negocio y por lo tanto esas instituciones se convierten en empresas teniendo a los padres de familia y a los estudiantes como clientes de tal manera que a partir de ahí se buscan otros mecanismos para que la gente vea como un sentido común que la educación privada es mejor que la educación pública y esto lamentablemente es así ¿no? muchos padres de familia hacen el esfuerzo por llevar a sus hijos a una institución educativa privada que hay para todas las posibilidades ¿no? de tal manera que actualmente se han ido ampliando con otras políticas ¿no? la principal sigue siendo la privatización pero se han establecido pues políticas de ajuste curricular ¿no? para profundizar la eliminación paulatina de de las de los cursos de las áreas de humanidades ¿no? de historia particularmente de economía y hacer pues que en la cabeza de nuestros estudiantes se tenga puramente valores que el modelo necesita ¿no? pragmatismo individualismo y por otro lado se establecen también mecanismos de flexibilización laboral ¿no? comenzando por la ley general de educación que se emite en el año 2003 en el que ya se establece pues que las evaluaciones de los maestros deberían servir no solamente para su ingreso al magisterio sino también para su permanencia y esto es lo que ha traído como consecuencia mecanismos de evaluación entre comillas ¿no? que alejándose de lo que era antes la supervisión la evaluación integral de los maestros con los objetivos de mejorar su calidad como maestro hoy esos mecanismos de evaluación entre comillas lo que buscan es buscar maestros que defiendan individualmente su estabilidad la mejora de sus remuneraciones etcétera y una serie de concursos que muchas veces el estado se ve obligado también a implementar por la presión de los mismos maestros para el caso de los nombramientos etcétera etcétera simplemente no cumplen ni siquiera las metas que ellos mismos se trazan ¿no? el año pasado convocaron concurso entre comillas de nombramiento para 30.000 plazas y al final nombraron en 8.000 este año lo están haciendo en 37.000 estamos seguros que no llegarán ni a 10.000 los maestros nombrados es decir definitivamente otra de las políticas efectivamente que luego la han mejorado primero en la ley llamada de carrera pública magisterial 29.062 en el año 2007 y finalmente el año 2012 en lo que se denomina la ley de reforma magisterial todas estas normas poco a poco han ido ajustando los mecanismos para mantener a un maestro mal pagado maltratado y obviamente supeditado a estas famosas evaluaciones cada vez que el estado quiere o que se cubran las plazas para nombramiento o que se cubran las plazas para cargos directivos pero siempre bajo la amenaza del despido porque las evaluaciones que hoy día están planteadas en la ley que deben hacerse cada tres años finalmente terminan con el despido de los maestros bueno vamos ya un poco ya concluyendo entrando en la parte final de esta entrevista organizada por otras voces en educación yo quisiera preguntarles ya una ronda ya a nuestros tres panelistas que ya más de 30 años ya de noche neoliberal cuál es el balance de estas reformas neoliberales ya después de casi 30 años de esta noche y qué lecciones nosotros debemos de sacar tanto como movimiento político social y sindical yo creo que empezaríamos por aquí con el profesor Augusto muy bien 30 años después del neoliberalismo el balance puede ser que ha sido muy positivo para los empresarios pero bastante negativo para las grandes mayorías para la clase trabajadora para el campesinado para los estudiantes universitarios porque el modelo neoliberal solo le ha garantizado mayores ganancias a los que ya ganaban y mayores pérdidas a los que ya estábamos acostumbrados a perder de tal manera que el modelo neoliberal en general en el Perú ha significado desproteger al país para el mañana y solamente proteger a los empresarios blindar a los empresarios y darles mayores posibilidades de ganar y cuando nosotros nos ponemos al lado de las grandes mayorías es porque somos parte de las grandes mayorías y afirmamos pues que el modelo neoliberal es un fracaso total para las grandes mayorías pero mientras siga siendo efectivo para estas minorías empresariales que las podemos encontrar en la minería en el petróleo y en los medios de comunicación más de mayor entre comillas importancia los que están han prácticamente conquistado los medios de comunicación que es una pequeña familia ellos quieren sostener el modelo neoliberal porque les garantiza seguridad para ellos pero no estamos en eso pues estamos en tratar ya de pasar la página vencer al modelo neoliberal y demostrar que existen otras alternativas pero lo importante es empezar a implementarlas desde ahora bueno además de estos éxitos en los temas económicos sociales que ha tenido el modelo yo considero que uno de sus mayores conquistas está en el terreno biológico es decir hacer pensar a la gente que lo que ellos están haciendo les favorece que la educación privada es mejor etcétera etcétera y cuando tienen que reconocer problemas en la aplicación del modelo derrotas parciales etcétera lo que buscan es responsabilizar más bien al maestro de estos problemas cuando definitivamente para nosotros este modelo ha fracasado todos los problemas que hoy asistimos en el tema educativo del cual estamos tratando obedecen pues a la implementación de estas políticas neoliberales y bueno lo que nos corresponde desde diversos ángulos desde diversas desde diversos espacios es lo que ustedes están haciendo una lucha constante en el terreno de las ideas y en el terreno programático para que la población los maestros los estudiantes entiendan que efectivamente como dijo aquí el historiador es posible una nueva alternativa diferente al modelo neoliberal que permita sacar de la crisis a la educación y al país yo diría que nos prometieron en 1990 disminuir el Estado hoy día 30 años después tenemos un Estado que tiene más de un millón de empleados públicos y es un Estado inútil incapaz de gobernar de enfrentar la pobreza y la violencia y además es un Estado corrupto penetrado absolutamente por la población en 1990 cuando se hizo cargo del poder de Fujimori había 24% de pobreza en el Perú y 12% de pobreza extrema 30 años después tenemos 20% de pobreza significa que hemos gastado 30 años hemos vendido todos nuestros recursos todos nuestros activos todas nuestras empresas para bajar la pobreza en 4 puntos hace 30 años teníamos más o menos un 25% de los niños en condiciones de desnutrición crónica hoy día tenemos 40% de los niños con anemia ese es el balance y yo diría además que menos mal que la gente ahora se desenganchó del sistema ahora la gente sabe que ese sistema es corrupto la gente en común rechaza el actual sistema económico y político y creo que es una tarea de quienes sabíamos esto desde mucho antes construir en conocimiento y en acción una alternativa a ese sistema me parece que es el momento actual sí a nombre de otras voces en educación capítulo perú queríamos agradecer al doctor Héctor Beja al magistro Gilberto Mesa Aguirre y al historiador y catedrático de la universidad de San Marcos a gusto al astronomos Col por esta oportunidad de compartir con los maestros peruanos y latinoamericanos sobre el balance de la reforma educativa neoliberal en el Perú agradecemos de sobremanera al equipo al equipo internacional con el magíster Luis Bonilla a quien por su asesoría y el apoyo logístico a este proyecto de otras voces muchísimas gracias y hasta una próxima entrevista gracias gracias gracias